BUSCARÁ ARMAR AHORA JUEGO Buscará a armar ahora juego Y mirá 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 lo Nah La tiene Garelaque Tenta un pase filtrado Pero la agarrá Bobby Bocha Para Anasboy ¿Por qué tiene el nombre pedero? La puta madre ¿Cómo odio cuando hacen eso? Mal espeje de Van Den Beck Y ahora sí Avanza Anasboy Sigue 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 Anasboy Le pega Anasboy Del Real Sociedad 1 a 1 A los 4 minutos Del primer tiempo Sigue ganando por el medio de la cancha Pase para Artur Tiene que seguir para armar la jugada No sigue Anasboy de primera Para simple Y ahora sí Sin marcarse alguno 3 Marcando Anasboy Pase largo Para Nano Cambian de banda Y ahora sí Nano tiene que meter el centro O pegarle ¿Qué va a hacerle? ¡Pégale! La atajó La atajó El turco Muratán Boy Toy Y sacará No controla Ni Nano ni Fle La tiene Anasboy Sigue Anasboy Es buena Es buena La tiene Anasboy Y sigue Anasboy Pase Está sin marca Simple Le pega Anasboy ¡Palo! Le pega de rebote ¡Gol! Te va a matar Es simple Es simple Es simple Sí Real Sociedad 2 Villarreal 1 La atajó Muratán Muratán Para Garilac No Para Fle Muy Buen pase Para Fle Reclaman offside Pero para mí Sigue Fle Y va Fle Le pega a Fleee ¡Gol! El Villarreal 2-2 Va Bobby Va Bobby Sigue Bobby Bobby No La atajó Fue Fue un pase parato No sé qué pasó No controla Bobby Van den Beek Que defiende mal La tiene Bobby No hay plan de juego No hay plan de juego Garilacke Sigue Garilacke Parece Pasarlo Gartor Digo Aparece Porque existe el red Rich Y sigue Garilacke Y se mete en el área Garilacke Tiene opción de... ¡Gol! ¡Gol! Gol en contra Se le pone por encima del Villarreal Y Arthur Smith El gol en contra Todo por apretar E En el tackle y no Q Para Muratán Muratán Que otra vez juega con la pelota ¡Gol! 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 El equipo Me parece que... Esto puede ser un empate Esto puede ser un empate Mario Un empase de Mario para Anasboy Ahora sí Otra jugada propicia Si no es que llega ¿Quién es este? Alex Ah Valverde Bueno, le voy a decir Alex Ya está ¡Anaasboy! ¡Sale el arquero! ¿Qué está haciendo? ¡Por Dios! ¡Anaasboy! ¡No quieres volar del arquero! ¡Anaasboy! ¡Le pegan! ¡Anaasboy! Se me fue por encima La pelota suelta llega David La patea para afuera ¿Qué está haciendo? Defiende simple Le tiene... ¡Uh! ¡Nano! 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 ¡Que ludo de la patada de Alex! ¡Sigue Nano! Marca bien Van den Beek Me parece que le pegarán a... ¡No! ¡Mete el pase para Anasboy! ¡Anaasboy! Muratán Muratán